Hola a todos. Hoy exploraremos Neupro, conocido genéricamente como rotigotina, en nuestra serie educativa. Esta información está diseñada para informar y no debe sustituir el Consejo de Profesionales de la Salud. Para preocupaciones de salud específicas, por favor consulte a un experto médico. Descripción Neupro, con su ingrediente activo rotigotina, es un parche transdérmico que pertenece a una clase de medicamentos conocidos como agonistas de la dopamina. Funciona estimulando los receptores de dopamina en el cerebro, lo cual es crucial para controlar el movimiento y la coordinación. Neupro se utiliza principalmente para tratar síntomas de la enfermedad de Parkinson y el síndrome de piernas inquietas, SPI. Para la enfermedad de Parkinson, ayuda a mejorar síntomas como rigidez, temblores, espasmos y pobre control muscular. En el caso del síndrome de piernas inquietas, se utiliza para reducir la incomodidad y el impulso de mover las piernas. El parche se aplica una vez al día, proporcionando una liberación constante de rotigotina en el torrente sanguíneo durante 24 horas, ofreciendo conveniencia y consistencia en el manejo de los síntomas. Advertencias Antes de usar Neupro, es importante estar consciente de ciertas precauciones. No debe ser utilizado por individuos que han mostrado hipersensibilidad a rotigotina o cualquier componente del parche. Se aconseja precaución para pacientes con enfermedad cardiovascular severa, ya que rotigotina puede afectar la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Aquellos con deterioro renal o hepático deberían discutir el uso de Neupro con su proveedor de atención médica debido a posibles ajustes en la dosificación o requisitos de monitoreo. Antes de tomar esta medicina Discuta con su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia, especialmente a rotigotina. También es esencial informarle sobre cualquier historial de problemas cardíacos, presión arterial alta o baja, trastornos mentales barra diagonal anímicos, como psicosis, esquizofrenia, trastornos del sueño, como narcolepsia, apnea del sueño, o si ha experimentado hinchazón o infección en el sitio de aplicación del parche. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben usar Neupro solo si es claramente necesario y después de consultar con un profesional de la salud. Efectos secundarios Aunque Neupro es efectivo en el manejo de síntomas, puede causar efectos secundarios. Los comunes incluyen reacciones en el sitio de aplicación, como enrojecimiento, picazón o erupción, náuseas, vómitos, mareos, somnolencia o insomnio. Los efectos secundarios más graves podrían incluir alucinaciones, inicio repentino del sueño durante actividades diarias, hinchazón de las piernas o cambios en el ritmo cardíaco. Es vital buscar atención médica si experimenta efectos secundarios graves o signos de una reacción alérgica, como dificultad para respirar o hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Interacciones Rotigotina puede interactuar con otros medicamentos, potencialmente afectando su efectividad o aumentando los efectos secundarios. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando. Se necesita especial precaución al tomar medicamentos antipsicóticos, ya que pueden disminuir la eficacia de Neupro. Dosis La dosis de Neupro varía según la condición que se esté tratando y la respuesta del paciente al tratamiento. Es crucial seguir las instrucciones de su médico cuidadosamente y no cambiar la dosis o la frecuencia de aplicación del parche sin consultarlos. El parche debe aplicarse sobre la piel limpia, seca y sin pelo, rotando el sitio de aplicación diariamente para prevenir irritación de la piel. Evitar Para minimizar los efectos secundarios y asegurar la efectividad del parche, evite exponer el área del parche a fuentes de calor externas, como almohadillas térmicas o botellas de agua caliente, ya que puede aumentar la absorción de rotigotina, llevando a posibles efectos secundarios. También, evite consumir alcohol, ya que puede potenciar los efectos sedantes de rotigotina. FAQ Una pregunta común respecto a Neupro es sobre su uso en niños. Actualmente, su seguridad y eficacia en individuos menores de 18 años con la enfermedad de Parkinson y el síndrome de piernas inquietas no han sido establecidas. Cierre Esto concluye nuestra sesión sobre Neupro, rotigotina. Esta guía está destinada a fines educativos y no es un sustituto de consejo médico profesional. Para cualquier inquietud o pregunta relacionada con este medicamento, por favor consulte con su proveedor de atención médica. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.